¿Un gramo de semilla es más caro que un gramo de oro? Un abejorro mismo te puede destrozar una producción de semillas. Básicamente como si tienes ya el iPhone hecho y ahora resulta que no hay pantalla. Podemos decir y podéis asegurar que la resistencia no le quitan en ningún momento productividad a la planta. La respuesta es separarnos unos de otros, que estén por un lado los agricultores, por otro lado las comercializadoras que lo único que quieren es vender frutos, las casas de semillas que lo único que quieren es vender semillas y los agricultores que lo único que quieren son kilos. Aquí yo creo que no es la visión correcta, la visión correcta es... Cuando aparece un problema en el mercado la velocidad de respuesta de la empresa no es inmediata. ¿Cuántas pruebas y error, pruebas y error, pruebas y error a la hora de sacar una semilla se alcanza al final de que se hace comercial esa variedad? Nosotros como empresa tenemos impreso en nuestro ADN la comunicación y... Pero ahora sé realmente por qué la semilla vale tan cara. Bienvenido a AgroLive Podcast, yo soy Germán y hoy estamos aquí en la sede central de Acera España. Y es un podcast que, como a todos, la verdad, pero este le tenía especial ganas. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a tratar uno de los temas que a mí más interés me causa y es el tema de las variedades del pimiento. No vamos a hablar únicamente y exclusivamente de las variedades, sino que me quiero centrar también más en cómo se desarrollan esas variedades, de dónde vienen, qué evolución tienen, cómo se llega a conseguir una variedad que sea comercial. Son cosas que muchos de nosotros, sobre todo los agricultores, que son la gran mayoría de los que me siguen, pues sobre todo los que somos agricultores nobeles, pues no lo sabemos. Pensamos que es llegar, comprar la semilla y listo. Entonces, hoy me he traído aquí, bueno, me han invitado a su casa estos dos expertos en pimiento, sobre todo. Y que, bueno, ya dejas que se presenten ellos, que digan quiénes son y de qué vamos a hablar. Bueno, yo soy Diego Ramos, responsable del programa de mejora de pimiento en la Ciudad de España. Y nada más. Perfecto. Bueno, yo soy José, responsable de desarrollo. Y la verdad es que, Germán, me alegra mucho que hayas tenido esa idea de hacer un podcast sobre esto, porque hay muchas generaciones nuevas de agricultores que no conocen este tema. Y al final es el lado oculto de las variedades, ¿no? El que la gente no sabe cómo funciona. Y arrojar un poquito de luz sobre este tema, pues es una gran idea y espero que salga de aquí una cantidad de información buena. Perfecto. Pues muchas gracias, José. Vale, para ir empezando, bueno, hoy tenemos un poquito, porque no estaba calculado, más o menos, que tuviera José, pero tenía muchas ganas de participar y he dicho, claro que sí, hombre, aquí este podcast es abierto a todo el mundo y aquí tenéis que hablar todos. Y aparte que sé que va a aportar muchísimas cosas que son importantes, de valor, que a la gente le va a gustar. Entonces, vamos a estar un poquito aquí pasándonos el micro. Esto lo digo por si alguna de las veces se nos olvida pasarnos el micro y hay un poquito de... Ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis con la calidad, con el audio. Y si hay un momento de que no se escuche bien y demás, pues es porque no estamos aquí... No, 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 déjate que vamos, no tenemos mucho tiempo para eso. Entonces, bueno, vamos a ir al grano, que es lo importante. Lo primero de todo, bueno, pues agradeceros, ¿no?, que estéis aquí y nos vayáis a resolver todas estas dudas que tenemos con respecto a qué es la... cómo se desarrolla una variedad, en este caso de pimiento, que es a mí lo que me interesa, ¿no? Porque yo soy agricultor de pimiento, por ahora. Estoy pensando ahí que sí que a enviarme, que sí que no, pero bueno, de momento voy a apostar por el pimiento. Y pues ahí van surgiendo dudas durante la campaña, la gente me va preguntando cosas y bueno, creo que hoy va a ser una buena oportunidad para despejar muchas de las dudas. Y yo siempre digo, bueno, siempre he dicho muchas de las veces, no solo en este podcast, en podcasts anteriores, en mis redes, les digo que cuando la gente, cuando un consumidor, un cliente, que en definitiva es para los que trabajamos, que es para el consumidor, para que disfrute de la mejor calidad, de todo lo que es mejor que podemos cultivar aquí en nuestra tierra, en Almería, que lo disfrute con una seguridad absoluta, aportándole, como hemos dicho, esa calidad. Cuando vamos a desarrollar, digamos, un pimiento, ese consumidor lo va a tener en su mano, que sepa que ese pimiento, o ese tomate, lo que sea, detrás ha habido, digamos, una serie de investigaciones, una serie de desarrollos, que lo podemos equiparar al que hay, por ejemplo, en un iPhone, en un dispositivo de última tecnología, porque realmente engloban muchas áreas, muchas competencias, empresas que están unidas para hacer esto. Entonces, como iba diciendo, pues para empezar un poquito el tema de esa evolución. ¿Cómo que expliquéis cómo ha sido hace, no sé, yo sé que lleváis ya un tiempo trabajando en vuestro sector, sois expertos, tenéis muchísima experiencia, entonces que me contéis, que me contéis un poquito esa evolución que habéis visto vosotros. Bueno, vale, empiezo yo y ya José me va aportando lo que me va faltando, su visión más de mercado. Bueno, el cultivo de pimiento, como todos los cultivos, podemos decir que no es algo estático, va evolucionando en función de las necesidades, no solo del agricultor, sino también del mercado. Incluso tenemos que tener también presente, pues la presencia de nuevas plagas, cambios climáticos. Entonces, en 20 años ha evolucionado muchísimo la variedad de pimiento. Si hablamos solo del tema de coste, hace 20 años casi toda la variedad que se ponía era en poda holandesa. Empieza a surgir mayor demanda de mano de obra, encarecimiento de mano de obra, y una primera evolución fue desarrollar plantas que fueran más abiertas, que tuvieran 3 o 4 tallas principales y que siguieran el tema de enfajado actual, para reducir primero la mano de obra, manteniendo calidad de fruta. Empiezan a aparecer nuevos problemas, como por ejemplo el TRIPS, y por supuesto el TRIPS, que es el vector del spotter, y entonces se introduce la resistencia del spotter. Empieza a aparecer también segmentación de mercado, antes había, por así decirlo, una única fecha de plantación, más o menos cada uno se ajustaba según su zona, a esa fecha, con unas variedades que funcionaban en todo el mercado. Pero, ¿eso qué implicaba? Porque llegaban meses de febrero, marzo, y había variedades que en determinadas zonas muy tempranas estaban agotadas, y la misma variedad, con una plantación en julio o agosto, pues habíamos que esa planta rellegaba el frío y no tenía el porte suficiente. Entonces, conforme se va creciendo la superficie de cultivo, empieza a crearse una segmentación también. Una segmentación implica también desarrollo de variedades específicas para las necesidades de cada programa. Actualmente tenemos el mercado segmentado temprano, medio y tardío, y claro, cada segmentación requiere un tipo de variedad diferente. Entonces, tenemos mano de obra, tenemos introducción de plaga, introducción de virus, tenemos también, pues eso, la segmentación de mercado. Todo esto ha motivado que vayan cambiando las variedades y se vayan adaptando una mejor adaptación de las variedades a nuestras condiciones de Almería. También hay que decir que cuando empieza a funcionar aquí la empresa de semillas, las casas de semillas, como se suelen llamar, lo primero que hacen son empresas de nacionalidad holandesa y lo que hacen es, ellos llevan ya en el mercado de mejora muchísimos años y lo primero que hacen es exportar sus variedades que funcionan en estos mercados e intentar que funcionen aquí, en un mercado local, con unas condiciones totalmente diferentes. En Holanda es un high-tech, es decir, protegido con calefacción, y aquí nos vamos a un cultivo prácticamente con plástico, tenemos que hacerlo todo y pasar el invierno. Entonces, claro, estas primeras variedades supusieron, primero, al ser híbrido, un incremento en producción, pero la calidad no era quizás la deseada. Entonces, a partir de aquí se empezaron a desarrollar materiales o variedades que estuvieran más adaptadas a nuestras condiciones de plástico sin calefacción. Entonces, indudablemente, en los últimos 20 años hay una serie de factores que se han tenido que tener en cuenta para desarrollar las variedades que actualmente están perfectamente integradas con nuestras condiciones locales. Por supuesto, esto no va a ser el fin porque cada 3-4 años aparece una nueva plaga, un nuevo virus, una nueva enfermedad. Incluso hoy en día tenemos que lidiar con nuevos condicionantes de estrés que vienen regidos por el cambio climático, que, por ejemplo, en Adra este año ya empieza a haber agricultores que se van trasladando a fecha de plantación más tardía, lo cual casi era inviable. O tenemos condiciones de salinidad muy altas que nos indican que necesitamos plantas con un sistema radicular muy potente. En fin, esto no va a acabar nunca y creo que es beneficioso tanto para el agricultor como para nosotros, porque al final el modelo agrícola, si consideramos todos los problemas por los que hemos pasado, podríamos decir que hubiera colapsado hace muchos años, pero gracias al esfuerzo de investigación que hacen empresas como Acera y también gracias a la colaboración y la profesionalización del sector con tantos agricultores como técnicos, podemos decir que esto no va a tener nunca, por ahora no tiene fin. No tiene fin. Claro, y por eso, por aclarar un poco lo que dice él respecto de un comentario que suele hacer mucho en el campo, tú lo sabes, que dicen los agricultores, es que a las variedades de ahora hechas mucho más que las de antes. Entonces, a las variedades de ahora he escuchado de todo, hay gente que dice, ahora tanta resistencia... Sí, luego cuando ve la resistencia ya no echan tanto, claro, pero tiene su lógica, porque claro, cuando empiezan los cultivos de pimiento o un cultivo nuevo, lo que se hace es usar en una zona nueva, siempre se utilizan variedades externas de otros lugares, con lo cual no están adaptadas 100% aquí. Entonces, la producción es más limitada, nunca va a llegar a producir como en su zona de origen. A medida que las variedades se van desarrollando, investigando justo en el lugar para el que van a ser establecidas, pues se le saca su masivo potencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego cuando metes resistencias nuevas, entra genoma, entra material genético de variedades silvestres, de variedades que tienen esas resistencias y son externas. Entonces, claro, vuelve a bajar un poco el tema de la producción. A veces no, pero tiende a modificarse este estándar. Entonces, cuando pasan unos pocos de años más, se vuelve a reseleccionar todo, bajo tus condiciones ambientales nuevas, bajo todo, y se le vuelve a sacar el máximo rendimiento otra vez a la planta. Entonces, ¿podemos decir, y podéis asegurar, que la resistencia no le quitan en ningún momento productividad a la planta? La respuesta es sí y no. Vamos, la resistencia en principio no tiene que restar productividad a nuestras variedades. Lo que sí le hace es que cuando tú introduces una nueva resistencia, estás arrastrando, por así decirlo, parte del material genético de la variedad silvestre donde has cogido esa resistencia. Entonces, cuando empiezas el trabajo, estás arrastrando un montón de genes, no solo el gen que está interesado. ¿Qué significa esto? Que arrastra un montón de caracteres negativos a la dualidad. Esos caracteres negativos se pueden traducir en pérdidas, por ejemplo, de tamaño de fruta, saltos de cuaje, plantas que no están bien adaptadas a nuestras condiciones con entrenos muy largos. Todo eso al final merma la producción. ¿Qué es lo que se hace una vez que se introduce una resistencia? Cada vez se va avanzando más, se van desarrollando marcadores moleculares que lo que te hacen es, por así decirlo, te identifican perfectamente el trozo de material genético salvaje que has introducido en tus variedades. Y lo que haces con estos marcadores es ir reduciendo cada vez ese segmento. Con lo cual, podemos decir que una vez que introduce una resistencia, hay que normalmente entre dos o tres años hasta que vuelva a recuperar los estándares que tenía antes, pero con la resistencia incorporada. Entonces, la respuesta es sí, hay una merma, pero esa merma se va a ir recuperando en función de que la investigación va reduciendo la introgresión del segmento. Claro, ahí es donde está también la competitividad en el mercado de semillas. Que el ejemplo está ahora, aunque estamos hablando de pimientos, pero en el mercado de tomates, que está el virus de rugoso, es algo que se ve ahora muy claramente. Como todos aportamos variedades, pero entre una empresa y otra hay diferencias muy grandes en términos de producción o de calidad. Porque, claro, depende de las fuentes, de la suerte que hayas tenido al hacer la hibridación, se te ha podido quedar mucha más cantidad del genoma de la variedad silvestre. O no, has podido tener más suerte y tienes una parte más pura y es mucho más fácil encontrar, eliminar ese material genético de la variedad silvestre. Con lo cual, tus producciones o tu calidad, tus coloraciones, son mucho mejores. Eso se ve ahora bastante presente con el tema de rugos. Y tanto, y tanto. Bueno, has dicho que aunque sea de pimientos, pero bueno, podemos tocar a otras variedades sin problema. Ya sabéis que yo en el podcast me gusta hacerlo a menos. Si hay que tocar a otros temas, los tocamos. Siempre enfocando, bueno, al tema principal. Pero que en este sentido, bueno, es un muy buen ejemplo que ha expuesto aquí, José. Como está diciendo Diego, es muy importante. Porque el tema de... Me estás hablando de dos, tres años. Pero, ¿cuánto puede llegar a durar un proceso de evolución de esa variedad hasta que llega a ser comercial? Estamos hablando desde el inicio principal. Bueno, aquí realmente tenemos como dos patas, ¿no? Tenemos la primera pata, lo que es la investigación, el desarrollo de la variedad en sí. Que es cuando tienes, por así decirlo, tus primeras 30 semillas de un híbrido. Entonces, tú testas ese material y consideras que ese material... Perdona, perdona, aquí hay un pequeño inciso. ¿Has dicho? Claro, porque tú me has dicho de un híbrido. Sí. Me dice híbrido, no tengo ni idea de lo que es. Vale. Habrá gente que sí, pero yo, ya sabéis, llevo muy poco en esto y entonces me pierdo. Híbrido me suena a X-men o me suena a película de Marvel, no sé. Pero el tema parece una tontería, ¿no? Y te puede hacer gracia, pero... ¿A qué te refieres cuando hablas de un híbrido? ¿Qué es? Hay un principio en genética que se llama la heterosis. Entonces, realmente la heterosis consiste en que cuando combina parentales de distinto origen, es decir, un padre y una madre, la descendencia, el híbrido, tiene un comportamiento agronómico superior al de los parentales. Es decir, el claro ejemplo de, no sé, tienes un papá y una mamá, el humano es chiquitito y de repente tiene un hijo muy grande. Hay una heterosis porque en su material genético hay una combinación de alelos que se dan en el hijo y el hijo manifiesta esa heterosis. Con el híbrido, lo que se está explotando, al desarrollar híbrido, lo que explotamos es precisamente esa heterosis en los cultivos. Es decir, intentar desarrollar un material que sea superior, que tenga un comportamiento agronómico superior a los parentales. También es cierto que facilita mucho el trabajo de mejora, el trabajar con los híbridos. Muchas resistencias que se trabajan son dominantes, que es otro concepto. Dominante quiere decir que con que esté en uno de los parentales, en el material híbrido va a estar. Entonces, no necesitamos que esté la resistencia en los dos parentales. Entonces, son, al final... Al fin y al cabo, perdona, se comportan como una persona prácticamente. Es como si fuera la... Muchas veces yo saco ese límite, esa similitud, ¿no? Cuando hablo así, pues, su historia, algo digo. La planta quiere tratarla como si fuera una persona. Y estamos viendo que incluso desde su inicio, ¿no? Esos genes, cómo van pasando. Es muy curioso, ¿no? Lo hago en este pequeño inciso, que a lo mejor a la gente le puede resultar... ¿Qué me estás contando? Esto ya lo sé. Pero para la gente que somos curiosos, gente que incluso a lo mejor pueda escuchar el podcast, que sepa poco de agricultura, esté empezando como yo, pues, esta información que es muy valiosa, ¿no? Es algo que... Cuando tú tengas esa planta en tu invernadero, que sepas de dónde viene, que ha venido de unos parentales, tal... Es muy bueno. De hecho, una de las partes más importantes de la mejora es identificar esa heterosis en tu material genético, en tus líneas, en tus padres, tus padres y tus madres, pues, no se los llamamos parentales de forma genérica, pero yo creo que es mejor utilizar el concepto parental, explotar esa heterosis para ver qué parentales combinan mejor, es decir, qué parentales dan el mayor potencial en el híbrido. Podemos decir que la evolución de la mejora ha sido muy rápida en los últimos años porque hemos pasado de valorar, por ejemplo, este comportamiento agronómico de los híbridos, esta heterosis, lo valoramos fenotípicamente. Fenotípicamente significa que tú valorabas visualmente, te podías apoyar por datos también cuantitativos de producción, de tamaño de frutos, pero es todo visual sobre qué híbridos tienen mejor comportamiento agronómico que otros. Hoy en día hay un paso más que es la selección genómica, donde se ha avanzado tanto en el tema de marcadores que podemos identificar, cuando identificamos dos parentales que fenotípicamente, es decir, visualmente dan un híbrido con mayor potencial agronómico, podemos identificar genómicamente, significa, es como establecer tu, por así decirlo, tu DNI a nivel de genética, a nivel de genes de cada parental y tú puedes desarrollar líneas que tengan un DNI similar a cada parental para que, combinando, tienen el mayor potencial, el mayor comportamiento agronómico en el híbrido. Es decir, que ya no necesitas tanto un análisis visual que es muy dependiente de las condiciones ambientales y puedes recurrir a un análisis genómico de genes gracias al uso de marcadores moleculares y puedes identificar qué parentales son los que te van a dar mayor potencial en tu programa. Eso ha hecho, por ejemplo, volviendo a tu pregunta original, que qué se tarda en desarrollar o poner en el mercado un material, si obviamos la parte de desarrollo, que más cae en José, la parte de investigación, podemos decir que es un proceso que puede tardar sobre ocho años, pero que estamos viendo que cada vez se va cortando más gracias a la aplicación de nuevas herramientas genéticas, como eso de, por ejemplo, de la selección genómica. ¿Vas comprendiendo, Germán? Me está explotando un poco la cabeza, pero me chifla, me flipa. En cuanto a nombrar tecnología, me suena aquí un clic y era una de las preguntas que tenía aquí, que te la quería hacer, pero ya me la ha respondido perfectamente, que era cómo estaba de esta forma, ¿no? ¿Cómo afectaba la tecnología? Hemos visto que la tecnología nos está afectando a nivel social, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Con las nuevas tecnologías. El tema de la investigación y el desarrollo de semillas y variedades, pues no se va a quedar, obviamente, atrás. De hecho, va, en este caso, por delante. Estamos viendo aquí, ¿no? Cómo podemos acortar esos plazos. Estamos hablando de ocho años y ahora dices que se está acortando de una manera mejor... Tampoco puedo decir un plazo fijo de cuánto podemos acortar. El tema es que depende también de qué carácter... Carácter me refiero, por ejemplo, a una resistencia. ¿Qué resistencia estás trabajando? Ahora que estamos hablando del ejemplo de Ruboso, hay empresas que trabajan con distintos niveles de resistencia. Unas con un gen, otras con varias combinaciones de genes. Lógicamente, si quieres combinar varios genes, tardan más tiempo, independientemente de que tengas herramientas. Si trabajas con un gen, el trabajo es más sencillo, tarda menos tiempo. Entonces, no podemos establecer un estándar de decir que hemos abortado tanto tiempo, pero quizás si tiramos un poco de memoria y volvemos al tomate, por ejemplo, cuando hubo unos años que tuvimos muchos problemas con el tema de las cucharas. Pues poner una solución a los clientes de la mesa, es decir, la primera... una variedad comercial que mantuviera rendimiento y calidad y la presión de cuchara transmitida por mosca, pues tardaron las empresas una media de ocho o nueve años. Actualmente, por ejemplo, en el Ruboso, las soluciones, las primeras soluciones comerciales puestas en el mercado han tardado entre cuatro o cinco años que la empresa ha tenido en su desarrollo. Pero estamos viendo que los tiempos, estamos hablando, se han recortado tres años y esto no va a parar. Claro, la tecnología va evolucionando. Entonces, no es solo el tema del tiempo, sino también es cómo se consiguen esos resultados. Resultados mucho más óptimos, más optimizados, ¿no? Se potencia más la variedad en sí, porque tienen más información, ¿no? Por ejemplo, esto que habíamos dicho antes, de que cuando introducía una resistencia arrastraba mucho material de las variedades salvajes, a las, nosotros decimos, accesiones, realmente con la nueva tecnología puede identificar o acortar la intubresión, es decir, el segmento de material genético que coge y puede, vamos a decir, que introduce una resistencia sin que haya esas mermas, por ejemplo, de producción. Interesante. La verdad que es un mundo, ¿eh? Es decir, tenéis trabajo, ¿eh? Tenéis mucho trabajo que hacer. No solo trabajo, sino también que nos tenemos que estar actualizando continuamente, porque estas herramientas se van desarrollando en paralelo a tu trabajo normal, rutinario. Entonces, tienes que ir incorporando herramientas, incorporar equipos multidisciplinares al trabajo y poner todo en orden para que la maquinaria tenga eficiencia. Eso requiere esfuerzo. Y luego todas las exigencias que hay y hay que se le demandan a las variedades de hoy en día. Porque hoy se quiere X tamaño y además tiene que ser X tamaño para el tema de packaging de los envases. Quiero este color, quiero que este color evolucione a este tono, quiero que sea este exactamente, quiero que esto sea así. Entonces, antes con que el tomate te aguantara para que llegara al mercado era suficiente. Ahora ya tienes todo igual, esto de este color, la planta así, cada vez más resistencia. Y esto de la cadena genética del genoma que comenta Diego, si te lo imaginas como la cadena de una bicicleta llena de eslabones. Y aquí lo que tienes que hacer es, con los cruces de parental y todo eso, pues ir quitando unos eslabones, poniendo otros. Si quieres, si metes la fuente de resistencia, pues es como si cortaras la cadena por la mitad y pusieras otra cadena de otro tamaño. Ahora tienes que recoger y reestructurarlo todo para ponerle otra vez, que los eslabones sean todos del mismo tamaño, por explicarlo así de un modo más amable, para que se entienda. Entonces, lleva mucho trabajo y la revolución, la revolución está en acelerar el proceso, porque se trabaja igual que hace con las leyes de Mendes, que son cruzar polen con cruzar flores y ya está. No hay nada de transgénico ni ninguna cosa fuera de lo natural. Se hace todo naturalmente, o sea, como si ocurriera en la naturaleza, pero que tú lo aplicas, tú lo fuerzas en tu invernadero. Pero el proceso se podía hacer en la naturaleza perfectamente. Y claro, la revolución está en que en tu poder detectar todas las cosas que has hecho, todas las cosas que has conseguido en el híbrido sin tener que llegar a verlo. Es decir, con la semilla y una pequeña plantita, de ahí llegar a ver cómo es esa cadena de la bicicleta, llegar a verlo y poder detectar si los genes que tú querías que estuvieran ahí o que aparecieran en el orden que tú quieres, que estén. Sin tener que llegar a ver, por ejemplo, si trabajas en que la planta sea compacta, pues tienes que esperar a ver a que crezca. Pero luego, como son cosas que dependen también del clima o de otros factores, hay veces que las plantas crecen más o crecen menos y no sabes si es compacta porque genéticamente es así o por condiciones ambientales. Entonces, todo el tema este de tecnología lo que hace es dejarte claro y de una forma muy rápida si estás consiguiendo o si tienes esos valores que tú quieres en el híbrido. Muy buena esa apreciación porque el tema del clima, como lo ha dicho antes Diego, está cambiando tan rápido que esto también es un desafío muy grande a los equipos de desarrollo y mejora genética de las variedades. Y por ahí era donde quería encauzar ahora un poquito el siguiente tema a comentar. A la hora de... Claro, porque yo me pongo a pensar de todo el trabajo previo que hay a la hora de sacar una variedad como... Es decir, cuántas variedades o cuántas pruebas antes de que una variedad sea comercial. Es decir, ese número que... A ver, número es difícil saber, pero... ¿Cuántas pruebas y error, prueba y error, prueba y error a la hora de sacar una semilla se alcanza al final de que se hace comercial esa variedad? Bueno, prueba y error. Realmente no se hace con prueba y error. Bueno, la forma... Estaría una forma de hablar. Yo te entiendo lo que quieres preguntar. Pero el proceso realmente es que tú vas seleccionando tus líneas parentales, ¿no? Vas haciendo padres y madres que sean cada vez más perfectos, que tengan esos caracteres que tú quieres y luego los combinas para obtener los híbridos. Y los híbridos son los que se plantan y ya se valoran. Y lo que se hace es una selección. Que esa palabra selección es muy de brides, ¿no? De genetista. Se selecciona... Un seleccionador de variedad. Entonces, tú en esa combinación, como al final es por técnicas naturales, pues hay recombinación de genes aleatoria. Y tú tienes que seleccionar esos híbridos que tienen los caracteres que tú buscas. Y el resto, pues los descartas. Y esos híbridos que son los que tienen esos caracteres que te gustan, los vuelves a repetir al año siguiente. Para intentar ir asegurándote de que las condiciones ambientales están bien, de que tienen cierta estabilidad y todo eso. Los vuelves a poner otro año, se vuelve a hacer otra selección. Luego los cojo yo en estado de desarrollo. Le empiezo a ver si mi trabajo, que básicamente es intentar ubicar esos híbridos en huecos de mercado. A ver si tienen cabida en el mercado. Qué potencia se podría alcanzar con ellos. Y yo los valoro un año. Y luego los vuelvo a revalorar otra vez. Ya con mucha más cantidad de semillas también. Plantaciones más grandes. Y ya de ahí sería cuando pasan a comerciar. O sea, se tardan como unos 4 o 5 años desde que sale el híbrido. Desde que se crea el primer híbrido. Porque puede ser el número X, ¿no? 80.000, no sé cuánto. Ese es el numerito. Ese es como se llama ese híbrido. Pues cuando pasan 4 o 5 años es cuando sale a comerciar. O sea, se ha estado siguiendo durante 4 años. Y puede ser que, por ejemplo, puede ser que, por ejemplo, José, cuando me ha dicho ese proceso. Es decir, el proceso de investigación del tema de elegir los parentales, sacar los híbridos. Y dices, vale, esta es mi variedad. Creo que esta puede funcionar. Pasan los 4 años y justo cuando estás a las puertas. Es decir, tú ya tienes todo el trabajo hecho. Todo perfecto. El equipo se ha pegado detrás de la variedad, no sé, 6 años, 7 años. Y cuando ya estás a las puertas de sacar la comercial. Es decir, ¿no? Claro, eso ocurre. Y no solamente porque... No es que le digas que no. Es que a veces cuando tú llegas al mercado, el mercado ha podido cambiar. También. Ha podido venir, pues como cuando llegó el tema de la ceniza. Que se hizo ya como más evidente de que estaba la cosa ya muy mal. Empezaron a retirar más productos. Y había gente ahí. Había casas de semillas que estaban desarrollando variedades muy buenas. Pero que no tienen resistencia. Entonces, justo cuando llegaron al año de lanzamiento. Incluso algunas las lanzaron. Intentaron continuar. Pero se murieron en un año o dos. Se mueren porque no llega. Otras veces te puede pillar, no sé, pues... Características que te demanden los clientes. Porque quieran que ahora el pepino que sea más largo. O que el tomate sea más pequeño. O que tenga esta forma. Te pilla un cambio de eso. Y te puedes ver en esa tesis. Sí, que básicamente lo que hace es que pierdes todo el desarrollo y investigación que tenía antes. Lo pierdes. Sí, efectivamente. Es que aquí, realmente así, para explicarlo también de una forma sencilla. El trabajo de breeding son dos fases. O sea, lo que conoce la gente generalmente es la selección. Que es lo que estamos hablando ahora. De cuánto tarda una semilla en llegar al mercado. Que son esos cuatro o cinco años. Que es una selección. Y luego todo lo otro que se comentaba anteriormente, Diego, de introducir genes. De hacer que las variedades sean mejores. Que produzcan más. Que tengan más resistencia. Ese es lo que se llama el proceso de mejora. Y ese proceso de mejora va solamente enfocado en lo que son las líneas parentales. En tus padres. Eso siempre va al padre, a la madre, al padre, a la madre. Siempre por ahí. Y lo otro es, pues cada año se van haciendo hibridaciones y se hace la selección de híbridos. O sea, son como dos fases ahí diferentes. Tienes como tu base. Claro. Tienes tu base y luego pasa a la exigencia o necesidades del mercado. Tú vas haciendo adaptaciones. Pero tú siempre tienes tu... Lo que digamos los padres... Los padres. Una vez que el híbrido sale, ese sigue su proceso buscando el salir al mercado. Pero ese ya no tiene ninguna modificación por el camino. Ese ya es material terminado y simplemente se valora y se va seleccionando. Para ver si se adapta a los requerimientos del mercado. Ya sea aquí en España o... O en otro país. Porque Diego aquí trabaja también para... Para el mercado de México, de Marroco y de Turquía. Muy bien, pues... La verdad que es muy curioso el tema este. Por eso quería hacerle este episodio. Porque son cosas que la gente a lo mejor las da por hechas o directamente no le interesan. Pero luego... Es una forma también de poner, como yo siempre digo, en valor lo que tenemos aquí. El trabajo que están haciendo las empresas. En este caso hacer con ese desarrollo, ¿no? Esa selección, ese proceso de breathing. ¿Has dicho qué era, no? Breathing. Me mola, me mola. De verdad. Está muy guapo. Y es curioso. Es curioso. Me ha gustado mucho esa parte. Yo creo que lo hemos dejado bastante bien detallado y desarrollado. Yo les quería preguntar, porque muchas veces... Estos son dudas que me han llegado a mí. Porque digo, por ejemplo, a mí me ha pasado con cierta... Cuando he querido poner una variedad o algo... Voy al almacén donde yo las compro y demás. Y le digo, pues venga, pues... Este año voy a poner esta variedad. Germán, no hay semillas. ¿Cómo que no hay semillas? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora todo el mundo está plantando esta variedad? No, pues es que es lo que nos ha llegado. Habíamos pedido no sé cuántos millones y nos han llegado la mitad menos. Digo, ¿y ahora qué hago? Es decir, el problema de la semilla que hemos tenido aquí hacia atrás... Imagino que eso se ha sufriido a nivel general, ¿no? Ha sido por el tema de que había problemas con... No sé si la guerra de Ucrania, el COVID... ¿Cómo ese proceso de... No sé si hasta dónde podéis contaros lo que os deje. Es que no lo sé. Como no lo desconozco totalmente, tampoco sé cómo va. ¿Cómo se fabrican, entre comillas... Sí, ¿cómo se fabrican las semillas? ¿Qué se hacen? ¿Hay finca aquí en Almería que se hacen? ¿O eso viene de otros países? Y desde ahí es por ese problema que hemos tenido con el tema de Ucrania y tal. Y de ahí ha venido el problema. Es lo que a mí me comentaban, ¿no? Decía, pues que hay por el tema del COVID... Había un retraso en la producción de semillas. ¿Cómo se hace esa... Hasta que se llega al sobre y se mete para dárselo al agricultor, creo que debe al semillero. ¿Cómo es ese proceso? Lo que podéis contar, no sé si. Sí, no, no, no hay ningún problema. Ahí lo que pasa es que estás preguntando varias... Son muchas preguntas las que ha hecho realmente. Entonces vamos a ver si por partes podemos inventarlas y contestarlas todas. Respondiendo a la primera, que era el tema de falta de semillas. El tema de falta de semillas es básicamente... Son cuestiones de como cualquier empresa que tiene un producto que es el que vende, en nuestro caso es la semilla, pues son gestiones de costes, de rentabilidad y todo eso. Entonces, ahora hay una competencia grandísima, aquí en pimiento y en tomate y muchas cosas tienes decenas de variedades para un mismo segmento. Entonces tú cuando la variedad la vas a introducir en el mercado, tú haces una estimación, se hacen estimaciones de lo que tú piensas que puede llegar a vender. Porque claro, la semilla se empieza a producir como una planta normal. Tú plantas los parentales, haces los cruces, espera que crezca, espera que salgan los frutos y luego recoges la semilla. Es un proceso de varios meses. José, mira, perdona que te interrumpa. Es que hay una cosa que quiero explicarle a Germán. La producción de semilla es una de las cosas, es un proceso muy caro porque se hace manualmente. No se utiliza insectos, ni se utiliza nada. Todo es a través de gente. Entonces, no voy a entrar en la cantidad de semilla que lo está explicando muy bien José, pero sí en el proceso de cómo se hace la semilla porque yo creo que eso es interesante. La flor de pimiento es clistogámica. Clistogámica quiere decir que cuando la flor está cerrada y luego abre la corola, se ven los pétalos blancos normalmente. Pues cuando está cerrada, normalmente la polinización, es decir, el polen, se suelta cuando la flor todavía está cerrada. Es decir, cuando la flor abre, normalmente ya está polinizada. Esto es muy importante porque a la hora de producir semillas se utiliza la emasculación. La emasculación es que la flor, cuando todavía no tiene abiertos los pétalos y todavía la corola se ve cerrada, incluso verde, que todavía no es blanca, pasa a la gente con unas pinzas y tiene que quitar los pétalos o abrir los pétalos y luego quitar los estambles. Es decir, con flores cerradas y todo eso sin dañar la estructura de la flor. Porque si en el momento que la toque un poquito, la flor se seca, se cae y ya no la puedes polinizar. Entonces, primero preparar la flor para poder polinizarla. Y luego hay un segundo equipo que recoge el polen del padre y lo lleva manualmente al... No sé si tenemos en nuestra mente nuestras clases de biología en el cole, donde la parte femenina de la flor es el geneseo y luego está el pistilo, es como una botella, ¿no? Pues en el pistilo, que es muy chiquitito, tienen que ir poniendo el polen en cada flor, en cada flor. Es solo una pincelada de cómo se hace la producción de semillas. Como la polinización de los chirimoyos. Sí, y claro, es un tema manual. Luego el tema de producción de semillas es verdad que se produce en diferentes países porque tienes que aprovecharte de los dos hemisferios que tiene la tierra. Entonces, son diferencias estacionales y tú puedes, en la época de invierno, producir la otra que es verano y viceversa. Entonces, al final todas las empresas, pues hay varios países que se dedican más... tienen más negocio en este sentido, ¿no? Más comercio, más... Se dedican más a esto, a la producción de semillas y pues ahí se encarga, es donde se encargan las producciones de semillas. Vale, yo imagino que eso será sobre todo en países... Obviamente que la mano de obra sea más parada, porque lo que ha comentado Diego es un trabajo muy laborioso, ¿no? Hay un movimiento cada vez más hacia países asiáticos, pero te puedo asegurar que hay zonas de producción como son Chile, como son en, no sé, en la zona de África... Sí, en Kenia, en Sudáfrica... O sea, son sitios, realmente, aunque suenen así esos países así, pues latinoamericanos o africanos, realmente son sitios que se dedican a eso, que son empresas muy especializadas, que solamente se dedican a producir semillas, lo llevan haciendo muchísimos años y, vamos, que son súper profesionales, lo que pasa es que, bueno, pues se dedican a eso, tienen su... No quieren decir nada... Entonces, se van allí por cuestiones de clima también... Pero que es importante, porque siempre que surge el concepto sudamericano o asiático, parece que estamos relacionados con un nivel de mano de obra barata. Barata, sí. Nosotros, por ejemplo, ninguna empresa creo que es que atima en el tema de producción de semillas, porque es un tema muy especializado, las polinizaciones, si las hacen mal, pues está ofertando al agricultor un producto que no es. Además, una vez que tienen las semillas, ahí antes de ponerlas en venta, se hace un control... No es la primera vez que se tienen que tirar kilos y kilos de semillas porque ha habido un error en la producción, antes de que lleguen a comercializar. Normalmente se hacen unos test de pureza, que son también a través de marcadores moleculares, que identifican si toda la semilla pertenece al híbrido o ha habido una mezcla de polinización. Un abejorro mismo te puede destrozar una producción de semillas. Entonces, todos estos test de pureza se hacen antes de que la semilla llegue al mercado, a fin de que no generara un problema. Entonces, podemos decir que es un proceso caro, laborioso y tiene unos controles de calidad, unos estándares muy altos para evitar precisamente toda la problemática que puede venir de sport. Y como agricultores que son, pues también a veces hay dificultades con el clima. Hay veces que ha ocurrido... Ahora con el cambio climático se nota un montón porque tenía zonas de producción de semillas muy buenas y ahora se han visto afectadas por el cambio climático con tormentas, inundaciones más severas o frecuentes que antes no las tenían y de pronto te comunican que la orden de producción de semillas que tenías tú allí, pues que no puede ser, que se ha perdido, se ha perdido el cultivo y ya está, porque se ha perdido. Y de ahí viene luego la falta de, claro... Ahora va Germán al almacén a pedir las semillas y no hay semillas. Germán se pone por las nubes y le echa la culpa a las semillas, oye, que me la habéis liado. Y es que ha llegado un ciclón y arrasaba allí donde estaban produciendo. Todo está encadenado, ¿no? Es como el efecto del ala de mariposa que se mueve en un lado, pero el efecto devastador en otra parte del mundo. Y, bueno, y también está un poco la logística de cada empresa. Hay empresas que sacan varias variedades para un mismo segmento. Eso dificulta también la logística de la producción de semillas, porque no puedes ir produciendo un mismo producto para un mismo mercado, pues sabes que si tienes cuatro variedades, por ejemplo, para el segmento de medios, pues sabes que a unos clientes les van a gustar unas variedades y otros a otras, pero no saben qué número. Pero entonces puede ser que en alguna de estas variedades te quedes corto porque no tengas una buena estimación del mercado o que tus cuentas no hayan sido correctas o que haya cambiado la decisión del cliente a última hora. Estas cosas pasan, pero siempre hay alternativas, gracias a Dios. Y luego el primer año, que es cuando más suele ocurrir ese tipo de falta de semillas, ¿no? Cuando puedas, realmente también, tú para producir el híbrido necesitas tener muchos parentales, muchas semillas de los padres. Y claro, desde que van pasando por manos de prides, que son 30 semillas, luego las vas autoreproduciendo, pues puedes sacar 3.000 o 4.000 y X, pues necesitas como un proceso. Entonces, el primer año, al final, la producción tiene ciertos límites. No puedes fabricar a veces toda la que tú quieras porque no puedes reproducir las semillas de los parentales tanto como tú quieras de una vez. No, no, sí, más o menos lo sabía, lo diría así por encima, pero quería que, bueno, vosotros que intentéis más... Lo tratáramos. Y no, más o menos, no, pero es curioso, me ha resultado muy curioso el hecho de, por ejemplo, que el tema, no haya caído con el tema, claro, tiene toda su lógica. Si el tema de, no sé, el niño o la niña que afecta a los países, estos que a lo mejor están en esa zona que donde se hace la semilla, pues obviamente te puede afectar. Y luego también, pues también jugará un papel el tema también en la oferta, la demanda. Tú tampoco no puedes saber cuántas semillas te van a pedir. Es algo que te puede hacer una aproximación, puedes estimar, pero claro, si de repente tiene ahí, pues no sé, una variedad que tenéis que es súper buena y que a la gente le ha gustado o se ha ido de boca a boca o se ha hecho muy buena campaña de promoción y realmente la variedad es un espectáculo, pues obviamente se va a vender. Pero claro, tú no puedes predecir... Entonces, es complicado, eso no entiendo. Sobre todo en los primeros años, como dice José. Vale, y una cosa, mientras estabais hablando, me estaba viniendo a la cabeza, que lo había pensado antes del podcast. A lo mejor quizás es tema al tomate más que al pimiento, aunque está un podcast relacionado con el tema del pimiento. Pero bueno, es pimiento porque yo cultivo pimiento, pero que hablamos de todas las variedades, de cómo se desarrollan y todavía hemos tocado mucho el pimiento. Pero la gente habla mucho, yo lo veo mucho en redes, y además dicen el tema del sabor de los frutos. Sobre todo con el tomate. Es que antes los tomates tenían más sabor, ahora no saben a tanto. Yo, sinceramente, yo cultivo a veces, me pongo las típicas plantas para comer yo en casa y demás, y a mí me siguen pareciendo que tienen un sabor muy bueno. No sé, hace 40 años o 50, no lo sé. Pero, vamos, yo pienso que sigue habiendo sabor, o no sé qué es la gente que lo dice, a lo mejor son gente que compra productos cultivados en otras áreas. Realmente, ¿qué le da el sabor a los frutos? Por ejemplo, en este caso el pimiento. Yo, por ejemplo, siempre que he cultivado, yo tenía un sabor muy bueno. Se puede tocar genéticamente el tema del sabor, imagino que sí, o son más bien las condiciones climáticas. ¿Qué es lo que hace que...? Porque el sabor es muy importante a la hora de desarrollar una variedad y de saber, ¿no? Bueno, el sabor es verdad que es un componente que hoy en día no se trabaja tanto en determinados programas de mejora, pero sigue siendo importante para programas muy concretos. Por ejemplo, en el pimiento, si hablamos de sabor, aunque no es conveniente decirlo aquí, pero bueno, tenemos los tipos palermo, que son pimientos muy dulces, pero sobre todo destacan, por ejemplo, los tipos snacks, los sweet bites. Esos pimientos son unos pimientos que tienen una combinación entre azúcar y acidez que le hacen muy apetecible al consumo. Entonces, es cierto que cuando trabajamos tipos más grandes, perdemos o se diluye los contenidos que dan sabor a los pimientos. Pimiento en sí es un producto que realmente se consume en fresco relativamente poco, por lo menos aquí en España. Nosotros no somos mucho de rodajitas de pimiento en ensalada. Está cambiando eso, ¿eh? La tendencia está cambiando. Ahora ya que si el platito de hummus, que si el picoteo de pimiento en cruz en la ensalada, ahora hasta la gente cada vez tiene más conciencia de que consumir en crudo pues aporta más beneficios que si lo haces cocinado. Aunque bueno, a mejor a José le gustan más los pimientos asados que no. Eso yo le voy a aclarar a los oyentes que son la una y media, ¿sabes? Y entonces ya a esta gente se le va yendo ya la cabeza al tema de alimentación. Bueno, el sabor se trabaja. Por ejemplo, nosotros dentro de la empresa tenemos un panel de... ¿Cómo se viene el nombre? Un panel de gente que está preparada para testar la fruta. Tiene un nombre, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, tiene preparados para captar la sutileza de sabor. Entonces, tiene unos estándares. A partir de esos estándares se identifica qué variedades tienen mejor sabor. Y esas variedades luego se estudian a nivel de componentes para ver qué componentes, incluso componentes volátiles de aroma que contribuyen al sabor. La textura también es importante, no solo el sabor. Entonces, hay un panel... No sé, no es panel de catadores, que no me viene la palabra. Pero bueno, que este tipo de gente está preparada. Esos datos, que son datos, por así decirlo, fenotípicos, visuales, no visuales, pero quiero decir que se toman a través de la impresión subjetiva de personas, luego se transfieren a datos moleculares, incluso de concentración de componentes, y nos permiten determinar un perfil de combinación de azúcar, de acidez, de distintos componentes que determinan qué parentales te dan los mejores sabores. Es decir, que no está tan definido a nivel molecular como otros caracteres, como resistencia, pero sí es un tema que se trabaja. El sabor es que es un todo de muchas pequeñas cosas. Entonces, claro, para trabajarlo genéticamente no es tan fácil que tú digas, vale, si tengo este gen o este grupo de genes, el sabor va a ser mucho mejor. Pero, contestando a la pregunta, realmente sí es algo que se puede trabajar y tiene una influencia genética grande. O sea, hay variedades que están de sabor mucho mejor que otras. Eso es impepinable. Ahora, agronómicamente tú puedes maximizar o mejorar dentro de una misma variedad, pues haces que una esté mejor que otra con un manejo agronómico, por supuesto. El simple hecho de que una esté más estresada que la otra, ya va a aumentar la calidad del fruto 100%. Y más estresada significa menos producción. Sí, perfectamente. Eso en todo, en cherry, en lo que tú quieras, hombre, particularmente en tomates. El tomate son variedades que, son plantas que se prestan mucho a eso, porque los puedes subir mucho de conductividad, los puedes subir más de temperatura, les puedes restar ventilación. Básicamente, todo lo que no tienes, le haces lo contrario que deberías para aumentar la producción y el tomate de sal espectacular, de sabor. Claro, no, al fin y al cabo es eso, es como lo del principio, es como la persona, ¿no? Si estás más estresado, pues ya no va la cosa tan, no funciona tan, tan, tan bien, ¿no? En ese sentido, pues... No funciona tan bien para producción, pero para sabor... Ya, 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 claro, para sabor sí, pero al final la gente, pues lo que buscamos aquí al fin y al cabo es producir más kilos, kilos y kilos. Así que, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, creo que nos deis unas pinceladas del tema, bueno, que es el debate, digamos, y la conversación principal del podcast, que es el tema del futuro del pimiento. Que, si nos podéis dar algunas pinceladas de, no sé, nuevos avances que estéis haciendo en variedades. Ahora por el tema, por ejemplo, de... Parece que el virus del spot ya ha quedado ya aparcado de alguna manera, ya no sé, están yendo de alguna manera. Tenemos aquí el parvispinus. Yo tuve problemas con el virus este de... Del pep, el pep, el pep, el yellow virus, este de... Que, bueno, era del pulgón, pero yo estoy seguro que eso fue de la mosca. Eso también se está trabajando en línea de desarrollo contra este virus, que yo creo que va a pegar más que el spot de... Bueno, yo le tengo muchísimo miedo porque lo del pulgón es una locura, lo que tenemos aquí de pulgón. Entonces, desde acera está ahí en esa línea con... Para nuevas, no sé, en variedades que no que tengáis ahora comerciales, sino que vengan en un futuro. No sé si nos podéis comentar cosas al respecto. Es que yo tengo la inquietud, ¿no? Porque son cosas que son preocupaciones que tengo y son cosas que incluso me están haciendo pensar en cultivar otra cosa. Sí. Bueno, lo primero quizás como punto de partida es indicar que cuando aparece un problema en el mercado, la velocidad de respuesta de la empresa no es inmediata. Es decir, tú puedes aplicar todas estas nuevas tecnologías que hemos hablado una vez que ha identificado una fuente de resistencia para solventar ese problema, si estamos hablando de virus o de enfermedades. Pero hasta que identifica esa fuente de resistencia, no puedes aplicar toda la tecnología que hay para ir... La tecnología nueva para ir súper rápido en el desarrollo de variedades. Entonces, hay una fase de prebreeding, es decir, de un proceso previo antes de la mejora para identificar qué caracteres son interesantes en el futuro e intentar caracterizarlos molecularmente y prepararlos para ponerlos a disposición del equipo de mejora. Entonces, nosotros en ACERA tenemos un equipo de prebreeding que se dedica a eso, a desarrollar caracteres nuevos y ponerlos a disposición del equipo de mejora, es decir, a nosotros para introducirlos en las nuevas líneas. Ahora, ¿cómo identificamos esos caracteres? Tenemos que tener una relación muy estrecha con el mercado. En este caso, José y el equipo comercial, marketing, están continuamente hablando con clientes y tenemos que salir las nuevas tendencias. Porque si lo que es una nueva tendencia, algo que aparezca, hasta dentro de cuatro o cinco años no vamos a poder introducirlo en nuestras líneas de mejora y a partir de ahí desarrollar variedades. O sea, que el proceso podemos decir que no es inmediato. Tardamos cuatro o cinco años desde que aparece un problema hasta que podamos incorporarlo a una línea de trabajo normal. Entonces, ¿qué línea de trabajo actual tenemos? Bueno, sabemos que el cambio climático es importante. Entonces, estamos comenzando una línea de trabajo sobre estrés abiótico. A abiótico me refiero que no dependen de factores biológicos como insectos, plagas o enfermedades, sino que dependen más de las condiciones ambientales. También estamos desarrollando líneas de trabajo que están centradas en la resistencia a insectos. Sabemos que el cambio climático conlleva primero un estrés mayor de las plantas, pero también la presencia de nuevas plagas y que con la actual directiva administrativa europea, que es donde se puede utilizar cada vez menores materias activas, pues tenemos un problema en nuestro campo. ¿Cómo compaginamos el mayor número de plagas con las menores herramientas? Pues tenemos que desarrollar materiales resistentes. No solo resistencia a virus que pueda transmitir los insectos como vectores, sino los daños mecánicos que produce el insecto. El parvizpino es un claro ejemplo. Entonces, sí, tenemos líneas de trabajo que están centradas en desarrollar resistencia a insectos, tanto por daños mecánicos como vectores de enfermedades. No son líneas de trabajo fáciles, porque depende también de... Muchas veces puedes tener una línea que en condiciones controladas, porque tú empiezas en condiciones controladas, es decir, condiciones de laboratorio, te da un material vegetal que es resistente a un insecto, sencillamente por preferencia que el insecto no le gusta, sin embargo, cuando ponen un invernadero solo de ese material, podemos decir que no hay otra cosa de comer, y entonces el insecto ya no hay preferencia, se va a adaptar a ese material. Entonces, no es fácil esa línea de trabajo, pero estamos ahí, porque sabemos que es el futuro y que cada vez sea más demandante. Y este tipo de enfermedades, como tú lo has comentado, transmitidas por mosca en pimiento, pues sí, este año, por ejemplo, hemos empezado a trabajar en ella y hemos empezado ya desde el equipo de Peridin, este año hemos recogido muestras y hemos visto que un problema bastante extendido, más de lo que pensamos en el mundo. Es un tema complejo, es quizás, vamos, decían, se me viene a la cabeza lo que me decía antes de cuando una variedad la está desarrollando un híbrido y luego llega al mercado y ya al final la tienes que eliminar, y ves ahí como un coste de cuatro años. Y yo me estoy acordando del montón de proyectos que puedes abrir para intentar adivinar cuál va a ser la anticipación del futuro y que luego al final no sirven para nada, porque el clima cambia o te cambia el mercado o al final han encontrado una solución por otro lado. Y ahí también sí que se va un montón de dinero en investigación en ese tipo de cosas, porque al final, aunque sea una empresa de semillas, pero realmente es una empresa tecnológica como la de los dispositivos digitales. ¿Quién iba a decir a los de Nokia con su telefonillo o tal cuando sacaron el iPhone y similares, ¿no? con pantalla pequeñita que iban a triunfar. Así que esto son cosas... Mirar futuro se mira y se invierte muchísimo dinero intentando ver qué va a ser el gran cambio para ti, pero se falla mucho también porque es una... Alivinarlo a largo plazo. Sí, y sobre todo que al final podemos decir que tú puedes iniciar un proyecto de investigación, pero esto no es una fábrica de tornillos, es decir, una fábrica de tornillos tiene un proceso y inicia y sabes cuándo termina. Este tipo de proyectos son proyectos que dependen mucho de... Son proyectos biológicos, dependen también de que tenga éxito o que tenga suerte durante el desarrollo del proyecto. Puede ser que al final de cuatro años invertidos no tenga ninguna línea de trabajo finalizada. O sea, básicamente como si tienes ya el iPhone hecho y ahora resulta que no hay pantalla. Que el cristal ahora, no hay manera de encontrar cristal por ningún lado. Entonces, sí, son líneas de trabajo que nosotros llamamos emprevide porque son líneas de trabajo a futuro, pero que sí, que la empresa está contemplando distintos escenarios hacia donde nos movemos en el sector. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro de un proyecto que se hizo que sí ha tenido muy bien resultados y se ve aquí... Vamos, lo estamos palpando. Lo que pasa es que ahora, como lo ves ahí, parece que eso ha sido así, ha ocurrido y ya está. Pero una de esas cosas es la variedad que tenemos nosotros del insignia, en amarillo. Ahí había... Anteriormente se cultivaban variedades que el calibre era muy grande y todas las comercializadoras se quejaban de que el calibre era súper grande, pero los agricultores querían el calibre grande porque al final tiene esa asociación de que van a ser más kilos, que no tiene por qué, pero en fin, más gordo, pues más o menos mano de obra cogiendo y tal. Y entonces ahí sí se hizo un proyecto hace muchísimos años. Bueno, cuando se empezó el proyecto, realmente, sí, en 2010 o por ahí creo que fue, más o menos. Y se estableció, pues, identificar variedades que tuvieran el calibre más contenido, que incluso al final de la planta, en lugar de aumentar el calibre, lo redujesen un poco o lo mantuviesen, porque en esos momentos cuando necesitan más calibres más pequeños, porque las demás variedades tienen calibres más gordos. Y luego también el Easy to Pick, que eran variedades que se recolectaran de forma fácil, por el tema de la mano de obra, que también tuvo ahí unos momentos muy difíciles, variedades que pudieran recolectar el pimiento de forma más rápida. Y eso se ha materializado muy bien en el Insignia, y ahí sí que hemos acertado, porque ahí el calibre está muy solucionado, las comercializadoras están muy contentas con ese tamaño, y a cualquier agricultor que le pregunte por el Insignia y otra variedad, sabe perfectamente que sus empleados tardan mucho menos en recolectar una hectárea de Insignia que una hectárea de cualquier otra variedad, porque es muy fácil de recolectar. Pues es un ejemplo de ese tipo de proyectos en los que al final se materializa y sí tiene éxito. Bueno, la variedad de Insignia es todo el campo, es líder, yo creo, es el amarillo, el Insignia. Ahora, mientras que estés hablando, ahora me llega a mí a la cabeza, ahora entiendo, en cierto modo, en cierto modo, porque sigue siendo carísimo, pero ahora sé realmente por qué la semilla vale tan cara. ¿Vale? Porque la verdad que no para de subir, pero claro, si le asociamos todo a los costes, pues yo entiendo de que es que hay un estudio, un desarrollo detrás que es enorme, ¿no? Y última pregunta, y ya cerramos, que no estamos que ahí. ¿Vale un gramo de semilla es más caro que un gramo de oro? Oh, yo no sé. Yo no sé cuánto vale el oro, así que no te puedo decir. No sé cómo estará. Yo creo que el gramo de oro es 50. Bueno, pues nada, en plan, broma, luego lo meto ahí porque siempre la gente me lo dice, yo creo que sí, yo creo que la semilla... Yo creo que sí, sí, en términos de peso, sí. La gente asocia al oro, que es lo más valioso que existe, pues hay muchísimos materiales y cosas que son más caras, ¿no? Pero bueno, es curioso. El oro no te lo puedes comer. Eso sí. Si tú puedes estar dentro del mundo, pero si tienes hambre, el oro no te lo puedes comer. Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado la charla con vosotros. Me ha parecido que... Yo conforme me voy hablando, se me van ocurriendo temas, cosas, pero estaríamos aquí para un montón de horas. Esto yo creo que ya para las siguientes podcasts, porque me ha encantado cómo la habéis desarrollado, cómo hemos ido explicando todas estas dudas que a mí me han surgido y yo creo que pueden ser interesantes. Y también quiero agradeceros el hecho de abriros de esta forma y comentar cosas que la gente no sabe y que están ahí como escondidas. las casas de semillas. Yo la percepción que tengo, lo mismo me equivoco, pero es como que... No, las casas de semillas que están ahí van a implarse a hacer dinero y a vender y lo que me quieren vender es vender. Y bueno, yo creo que con esta época y lo que hemos estado viendo aquí, pues, se puede dar a entender también qué están haciendo las casas de semillas, qué está haciendo Acela, porque en definitiva habéis explicado vuestra experiencia, vuestra forma de trabajar que tenéis y bueno, a mí me ha parecido espectacular, así que me ha encantado el programa. Estos son los típicos programas que yo digo que son para reescuchártelos, porque hay tantos conceptos, hay tantas cosas, hay tantos detalles que se dan que son los que te gusta ir sentarte en el sofá, poner en YouTube y ir escuchando, estar haciendo algo, la verdad que súper interesante. Así que nada, yo por mi parte, pues nada, agradeceros nuevamente que hayáis aceptado y queráis estar aquí en AgroLive Podcast episodio 20 ya, que llevamos 20 episodios. Creo que cuando hablé con José, creo que estaba en el segundo así y se lo estaba comentando, que fueron unas jornadas de pimiento que hicisteis, y yo sí, pues estoy con él, me cayó muy bien como hablaba y todo, me gustó mucho, digo, te tienes que venir a mi podcast, algún día te tienes que venir, de hecho te tienes que venir, pero cuando ya lo tengas mejor montado y vamos a hacer uno por más en plan, yo sé, a ti te gusta un poquito más el cachondeo y todo eso y lo vamos a pasar muy chulo. Así que ya sabes que estás invitado al siguiente José. Sin problema, yo encantado. Sí, de hecho, vamos, aquí siempre decimos, en Acera somos una empresa bastante abierta, no, la verdad es que nos vemos como que formamos parte de, parte del entramado de los agricultores, de la, de todo el entramado del negocio agrícola que hay aquí, pues nos sentimos como que formamos, somos al final un en la bomba, de hecho, lo peor que hay es separarnos unos de otros, ¿no? Que estén por un lado los agricultores, por otro lado las comercializadoras que lo único que quieren es vender frutos, las casas de semillas que lo único que quieren es vender semillas y los agricultores que lo único que quieren son kilos. ¿Sabes? Aquí yo creo que no es la visión correcta, la visión correcta es que todos nos sintamos como parte de una, que somos eslabones, que sí, que estamos en un negocio en el que tenemos que luchar cada uno por lo nuestro, pero tenemos que estar ahí todos a una porque al final somos el beneficio para todos y somos nosotros los que nos tenemos que defender de lo que pueda venir todos juntos, o sea que yo por mi parte encantadísimo de que haya hecho este podcast y si me quiere invitar a otro, yo ningún problema. No es como una cervecilla o algo, yo, darte la gracia porque nunca había participado en este tipo de eventos, no sé cómo. Sí, de contenido, ¿no? Y la verdad que me he sentido muy cómodo, ha hecho un ambiente muy relajado, se ha podido hablar de todo, un ambiente cómodo, relajado y nada, yo creo que nosotros como empresa tenemos impreso en nuestro ADN la comunicación y realmente este tipo de cosas nos gusta porque nos gusta, como José ha dicho, hacer transparente todo el proceso, que la gente conozca todo lo que hay detrás y colaborar y incrementar la participación porque al final somos un eslabón más de la cadena. Pues muchísimas gracias, la verdad que me han encantado vuestras palabras de agradecimiento. Que nada, nos despedimos ya que nos tenemos que ir. Yo soy Germán, AgroLive, me podéis seguir en todas mis redes sociales y ya sabéis que este episodio está disponible tanto en formato vídeo en YouTube como en formato audio en Spotify, tenéis en Apple Podcast y todas las demás plataformas, estamos ahí. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego, hasta luego. Venga.